Bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico, en este vídeo voy a hablar acerca de una nevera de la marca Mave voy a explicar cómo solucionar un problema que tiene que ver con el poco enfriamiento del congelador y la tapa trasera también pasa en las causas que la tapa trasera del congelador se escarcha y se llena de hielo y la nevera colapsa, entonces cuando son neveras nuevas que sabemos que el problema no tiene que ver de pronto con fuga de refrigerante por la baja eficiencia de la nevera, entonces lo que vamos a hacer es quitar esta tapa superior, esta tapa trasera perdón, que en este caso no tiene ningún tornillo y se saca en la parte superior se empuja hacia adelante y simplemente las pestañas que tiene la tapa se desprenden, tenemos que tener mucho cuidado para sacarla pero no tenemos que quitar ningún tornillo, ahora el problema tiene que ver con que el desagüe del evaporador, fíjense que ese evaporador se va a estar congelando y luego descongelando porque acá hay una resistencia pero supongamos que ese desagüe está tapado, completamente tapado y el agua que genera todo este evaporador cuando la resistencia lo descongela no va a lograr salir por el desagüe sino que va a buscar salir por el ducto que va hacia el conservador, entonces van a encontrar agua en la parte del conservador, van a encontrar mucha agua, entonces ya en ese caso tendrían que destapar el ducto, para destapar el ducto yo estoy utilizando una sonda pasacable, usted puede utilizar también una sonda de nylon para tratar de destapar el ducto, fíjense que este ducto en particular de esta nevera Mave es totalmente lineal, yo no sé si en otras neveras el ducto tenga alguna curva pero este es totalmente lineal y ya se los voy a mostrar, ya yo he metido la sonda, por supuesto que el ducto estaba destapado pero es para explicarle a ustedes cómo podrían destapar el ducto en caso de que se tape y que todo esto se convierta en un panel de hielo que me va a impedir que circule aire frío hacia el conservador, por lo tanto el conservador va a tener una eficiencia, baja eficiencia y debemos destapar el conducto, para que el agua caiga en la charola, ya le voy a mostrar la charolita donde cae el agua que también tiene una función muy interesante, esta es la charola, la taza donde cae el agua y este es el ducto que viene de el congelador y ahí como pueden ver la punta de la sonda, ya yo pasé la sonda, el ducto está completamente destapado pero en el caso de que esté tapado con una sonda lo puede destapar y fíjense que ahí como pueden ver un tubo en forma de espiral, este tubo viene de la descarga del compresor, está cuando el compresor está en funcionamiento, este tubo está caliente a una temperatura muy alta, por lo tanto evapora toda el agua que cae en la charolita, esto que va a hacer, va a ser una refrigeración forzada porque va a lograr refrigerar un poco la tubería, en el caso de que no caiga agua en esta taza entonces el tubo de la descarga del compresor va a estar demasiado caliente, si esta charola está seca el tubo va a estar muy caliente y el compresor se puede disparar por protección térmica, entonces la nevera siempre tiene que tener ese ducto destapado, como tal si no vamos, van a haber muchísimas consecuencias de la nevera, entre ellas el recalentamiento del compresor, el mal funcionamiento del conservador y el congelamiento de la tapa superior del congelador, entonces debemos destapar este ducto es muy sencillo con una sonda pasacable, usted la mete en el tubo de arriba hacia abajo y va a ir quitando todos los sedimentos que puedan haber tapado el ducto del congelador, entonces es muy importante tener ese ducto limpio y usted sabe que en el caso de que encuentre agua en el conservador en la parte de abajo donde está acá, en esta parte de abajo del congelador, si usted encuentra agua posiblemente es porque ese ducto está tapado, entonces tiene que tener mucho cuidado y hacer el mantenimiento preventivo al ducto, es muy sencillo, con una sonda pasacable usted lo puede limpiar y ya luego de hacer la limpieza usted va a ver que la nevera va a funcionar correctamente ya que va a hacer su ciclo de la manera adecuada, que cómo funciona ese ciclo, el evaporador acá radiador, evaporador, se escarcha completo y este ventilador que está acá va a estar empujando el aire frío hacia el congelador y hacia el conservador que está acá abajo en la en la medida que nosotros le indiquemos, fíjense que acá tenemos como tenemos un botón que lo podemos ajustar con un destornillador de paleta y que nos dice que es que para más frío lo vamos a colocar en siete y para menos frío lo vamos a colocar en uno, esto no tiene ninguna conexión electrónica lo único que es es una tapa, ya les voy a mostrar, es una paletica una tapa que está acá para que haya más frío en el congelador la tapa va a estar tapando toda la salida de aire frío hacia el conservador, va a estar sellando completamente esta salida de aire frío, pero si usted le coloca menos frío en el congelador entonces va a estar totalmente perpendicular esa tapa gris que está ahí adentro y va todo el frío que se genera en el evaporador va a bajar al conservador, pero eso no es todo esta nevera acá tiene un termostato que lo podemos ajustar al mínimo o al máximo dependiendo el frío que queramos en el conservador y fíjense que si lo coloco en temperatura media digamos que acá me va a conservar a unos 5 grados centígrados no he calculado la temperatura y si lo coloco el al máximo de frío entonces va a estar conservando a por debajo de 0 grados centígrados de verdad no he hecho la prueba pero acá lo que hay es un termostato que va a estar apagando el compresor cuando el termo alcance la temperatura de conservación que indica es que indica este botón acá cada en la flechita cada punto va a tener una temperatura de conservación y a la temperatura que lo coloquemos el sensor el termostato va a mandar apagar el compresor y por lo tanto no va a no va a bajar más frío al conservador amigos espero esta solución de cómo limpiar el ducto les haya sido útil para que su nevera funcione adecuadamente y vamos a estar subiendo más vídeos acerca de la nevera de las neveras para que se suscriban a nuestro canal clima fresco del atlántico hasta luego